La casita del horror 24 Oh, los lugares donde harás, duh En la noche de brujas, niños van de puerta en puerta Y por toda la ciudad, la glucosa aumenta Pero eso cambia en la casa de la familia amarilla Ya que los mocosos están con paperas Su mamá iba a ir a una fiesta de disfraces Y para que no se estén quejando de que no comen dulces Les da una emananza a cada uno Aunque al poco tiempo de irse escuchan un ruido proveniente de la puerta Y al acercarse a ver, descubren que se trata del gordo en el sombrero Quien viene a salvarles la noche de brujas Sin ninguna lección Por eso les aplica una vacuna Con la cual les cura las paperas Y ahora sí, pueden ir por dulces Pero el abuelo no dejaría que el gordo corrompa a sus nietos Aunque no es tan difícil librarse de él Con el paso de la noche, los niños descubren que el gordo no es buena influencia Y hacen de todo Menos ir por dulces Por lo que los lleva con Apu Quien amablemente les entrega las golosinas que ellos quieran Y en vez de hacerle daño Se le ocurrió un método de tortura mejor al que tenía planeado Una noche familiar Después de cometer sus locuras Los niños saben que tienen que escapar Así que toman al primero un pamello que ven Luego se suben a un toro Y los termina llevando un abejorro Cuando creían haberse liberado del psicópata Se llevan con una sorpresa al verlo dentro de su casa Y al recibir sus amenazas Magui lo calla La buena noticia es que las cosas le salieron bien Y ahora tienen una nueva alfombra ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Muerte y hombros! En una tarde A Bart se le antojó volar su cometa en medio del aeropuerto Y a pesar de ser peligroso A este le vale Tres huevos Así se la pasa día y noche Cuando quiere irse a dormir No sabe dónde amarrar la cometa Por lo que se le ocurre la peor idea Que pudo tener Ya que el conductor del helicóptero No se percata de lo que hay adelante suyo Y se termina llevando la cabeza del muchacho Aunque las cosas no terminarían así Ya que para salvarlo Lo cosieron al cuerpo de su hermana Lo malo para Bart Es que Lisa tiene el control completo de su cuerpo Evidentemente este ya no va a utilizar su cuarto Así que Homero se encarga en convertirla en su guarida Negándole la entrada a ambos Como la convivencia entre los dos no es muy buena Asisten con una psicóloga Quien los ayuda a ver el lado positivo del otro Haciendo que se lleven mejor Esa noche Bart descubre que puede tener el control del cuerpo Mientras ella está durmiendo Por eso está planeando en quedarse con el cuerpo Pero para lograrlo Tiene que asegurarse de que su hermana siga dormida Hasta encontrar la manera de separar su cabeza Aunque escoge la manera menos segura Y su plan se va a echar a perder Cuando Lisa despierte ¿Cómo pudo salir mal? En una batalla cabeza a cabeza Gane el que tiene más cerebro Las buenas noticias no tienen lugar en este capítulo Porque su cabeza es cocida al cuerpo de su tía Y a Lisa le toca ir con Krusty Quien quiere explotarla para usarla en su show Desgraciado Fenómenos no inadaptados Un circo está llamando la atención de la gente Quien tiene variedad de personajes Los cuales tienen su propio show Y lo llamativo de este lugar Son sus fenómenos Como el burro humano La del karaoke Criaturas de otra galaxia Y por último la cosa más horrenda de todas ¿Cómo están? ¿Y hay alguien aquí de Nueva Jersey? Iré por ahí en unos días Resulta que el señor Burnson Es un abusivo con los fenómenos Y al pedirle respeto para estos El gordo fuerte le dice que se aleje de ellos Ya que ambos están comprometidos Al irse con el dueño del circo El feo se acerca para agradecerle por haberlos defendido Y esto lo hacía porque ella también es un fenómeno Porque tiene los ojos de diferentes colores Para subirles el ánimo Les da un pequeño consejo Y se despide de todos ellos Dejando embobado al feo Sus amigos le recomiendan invitarla a salir Pero sabe que está comprometida con el fuerte Aparte que no hay oportunidad Porque sus ingresos no son los mismos Aunque a este lo diferencia el anillo de esmeralda Que le dejó su madre Para su mala suerte El gordo escucha sobre su anillo Y está planeando en quitárselo Para comprar las cosas que necesita Pero primero tiene que hacer que March Se case con él Luego lo mata Y se queda con la joya Lo malo es que el torso escucha Lo que está planeando Por eso tiene que acabar con él Para que no sospeche nada Le dice que a Mou le queda poco tiempo de vida Por lo que sería bueno que en su último día de vida Lo haga muy feliz Y sin perder el tiempo Esa noche contrae matrimonio A este se le ocurre matarlo con veneno Aunque para su mala suerte Es descubierto por March Y al revelarle todo su plan Está corta de raíz su relación Y para coronar la noche Los fenómenos se apoderan del circo Haciendo que todos ahí Se conviertan en fenómenos Y así termina la historia De cómo conoció a la madre de sus hijos Esta cosa es real hijo Hasta acá el video de hoy Espero que te haya gustado Y ya se nos acabó el tiempo Pero te espero el próximo programa Con muchos más Art Attack Adiós Dime gracias papi Adiós Dime是 Dime Isla Dime 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 Dime